Vamos a Chapultepec 18 De todo esto, lo único bueno es que, gracias a ti, emplearon al Tucaferrete Eres un pinche pecador Bueno, no hablemos de pecadores, eh Los dos aparecimos el mismo día, escorpión, tú y yo en la nota roja Yo por irme a Televisa y tú por este... No hagas un escándalo donde no hay escándalo, no le busques, escorpión dorado, no le busques Ah, aquí trabaja Martinoli García, ahorita los vamos a traer de hijos ahora Televisa piensa que con André y conmigo pueden adquirir un poco más de periodismo, de profundidad Y vamos a competir, y que gane el mejor Ahora sí me va a salir Lofait, el sol A mí me vale madre quien esté contento Los Saga no me hablan ¿Deben de ganar lo mismo las mujeres en el fútbol que los hombres en el fútbol? ¿Qué liga? ¿Cómo se llama? ¿Kings League? Más bien Banana League Te marcaron línea y te dijeron, oye, es el más suavecito que de la América No me contrato a Televisa para marcarme línea Yo creo que me contrato a Televisa para que yo siga siendo el mismo que he sido toda mi vida ¿Tienes más aire o tu super camioneta? No mames, tengo aire, el que quieras, del Himalaya si quieres, mira bien Ahí se te va a despeinar tus tres pelos No, no, está toda madre Oye, y masajito y todo, ¿tienes? Masajito, sí, claro, ahí está Masaje, déjame lo que lo hagamos Masaje para el culo Ahí está ¿Con final? Con final, happy ending, ahí está Yo me acuerdo cuando eras humilde, cabrón O sea, no pedías ni aire, ni masaje y ya ¿Ahora qué? No, ya, 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 ya Estás en Televisa Tocado por las estrellas Resulta que ya se te subió y ya te pones mamón No, para nada Sabes, escorpión, que yo soy del pueblo Ah, cálmate Con esa cara no puedes ser del pueblo No puedes ser chino, hojas azules y güero y Televizo La televerde de verdes, perdón La televerde de verdes Y Televizo, ahora Y Televizo, además, güey ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama el mercenario este? Carlos Mercenario Carlos Mercenario Ay, joder ¿Cómo te llama? ¿Cómo se llama tu nombre? Es que si te ubico más o menos como de cara David Feitelson Tú eres el que saldrías ya Ah, ya, ya te ubiqué No, eso a chocar, escorpión De por si está Saldrías en las botellas de Gerber No, 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 no era yo Te equivocas Ese era otro Un actor justo de Televiza David Feitelson Otra vez Viendo a someterse a la portrulla del escorpión Yo no sé por qué volví a cometer este error Dicen que se tropieza una vez en la vida Con la misma piedra Pero bueno Sí, pero tú como te estás tropezando con tu misma lengua No hay pedo Aquí estás al volante, chica ¿Cómo estás David? ¿Cómo estás? Bien, un poco decepcionado de ti Yo también de ti Pero ahorita platicamos También tienes lo tuyo Yo qué güey En mi vida me he equivocado En mi vida he hecho algo Ahorita yo prendí las pinches noticias Y ahí venían hablando de ti ¿Cuándo? Ah, pues normal güey Pues todo Yo me echo un pedo Y soy noticia Ah, no, no, no Yo lo sé No, aquí no te la vayas a echar por favor Ya está el aire No hay pedo ¿Qué pasó mi escorpión? A ver ¿Qué pasó? La última vez que tú y yo hablamos Nos tiramos netas Hablamos De tu El equipo de tus amores de la América Hablamos ¿Qué pasó? De tu chamba De donde no ibas a trabajar Y lo juraste aquí mismo O sea, me vas a reclamar ¿Me vas a reclamar o qué? ¡No! ¿Cuándo te vas a ir a terrorizar? No, yo ya creo que ya ¿Por qué no? Mis naves están quemadas Porque no quiero pedir disculpas Al día siguiente ¿Tú me imaginas a mí No pudiendo hablar mal de la América? Te voy a preguntar ¿Por qué chingaste? Vamos a Chapultepec 18 ¿Tienes la opción? No mames Eres bien piche cínico No, la ves ahí Para ahí es pieno Para Azteca, güey Está aquí cerca Ahí no me dejan Voy a pasar ahorita Ahí ya es pieno A ver qué jetas te ponen De todo esto Lo único bueno es que Gracias a ti Emplearon al Duca Ferretti Pues fíjate No me había dado cuenta Que la 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 El daño colateral Fíjate Ferretti No, Ferretti es un gran personaje Y va La va a hacer muy bien en televisión Ajá Este Y yo estoy muy contento Escorpión Estoy muy contento A ver Sí, es verdad que yo dije Que no Eso es verdad Ajá Pero Yo Siento que hay un cambio importante En Televisa Para abrirse Para Para tener mayor Democracia Mayor Libertad periodística Para poder criticar A la médica Criticar a la selección mexicana Y bueno Por eso tomé esta aventura Creo en ella Es un pecado Creer Realmente Creer Que eso Va a ocurrir Y que puede ocurrir Y que podemos hacer historia En la televisión Pues claro Eres un pinche pecador Porque Porque Dijiste En su momento Bueno, no hablemos de pecadores ¿Eh? En su momento ¿Yo qué güey? No hablemos de pecadores Yo soy un dios Yo soy un dios Pon a Maxime Woodside Porque Estás ahí Todo el pinche día No es cierto Maxime Woodside no Ella Jamás hablar Ella habla por celos Si hablara de mí Hablaría por celos Mira A ver Que yo sea objeto del deseo Ese es otro punto Y aparte Pero fíjate Yo Los dos aparecimos El mismo día Escorpión Tú y yo En la nota roja Yo por irme a Televisa Y tú por Este ¿Por qué? ¿Por ser irresistible? Si eso es mi pecado Culpable soy yo ¿Qué pecado cometí? El pecado del de la mentira No, 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 no Yo no me entiendo Del engaño De la infidelidad A José Ramón Fernández Y a tus principios O sea, tú José Ramón Tenemos una relación ¿De qué? O sea Sentimental Tú eres su funda Yo Yo vengo ahora Justamente De una Tomarme un café Con José Ramón ¿Lo viste por primera vez Desde que te fuiste? Sí Desde que te dio una patada Me subí contigo Lo dejé ahí en el café Bueno, ya trabajan Nos dimos De las nombres ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Nada ¿Cómo fue ese reencuentro? Nada Yo le dije José Ramón ¿Quién busca a quién? José Ramón me extraña Y me dijo No me hable de usted Pendejo Si lo extraña Yo le hablo de usted A José Ramón Por los temas De la edad Y el respeto a ti Por eso te hablo De tú ¿Quién busca a quién? No, yo lo busco a él Ajá Yo lo busqué a él Le dije José Ramón Bueno, bueno ¿Quién habla? 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 Bueno, pero al final Lo importante fue Que tomamos un café Espera, espera, espera Aquí está Se va a poner a llorar Se va a poner a llorar No, llorar Al contrario Con tus amigos Tus grandes amigos No, no, no Ni te pares Álvaro Morales No, no, no No, no No, no No lo chingues Escorpión Nos van a Están dando una nueva oportunidad Para Es cierto que el cajón de David Ahora dice tú Café No, no No, no No le haga caso Que esté bien, señor Vámonos No llores Ya te está entrando estragos Hablé con José ¿Para qué le hablaste? ¿Te debía una lana? No, para tomarme un café con él Sí, para mí Él es un gran maestro Un hombre que le debo muchísimo Mi carrera Mi trayectoria Y bueno Para dejar las cosas en claro Que yo no tengo ningún problema con él Tomé una decisión Una decisión profesional Que yo creía que es Creo que es Importante Que es Que va a ser buena Para mi trayectoria Y nada más Escorpión No hagas No hagas No hagas Un escándalo Donde no hay escándalo No le busques Escorpión dorado No le busques Es infiel Este Esto Pero a ver Obviamente En su momento estaba enojado Jardines centrales Vámonos a donde vamos Estamos recorriendo Tu vida entera En este Que no sé Joder Oye Luego sigue Excelsior Ya en el centro También te corrieron ahí De todos lados De todos lados Me han corrido En 50 años Me han corrido Eres muy inestable Aquí si me van a Aquí si nos andan Con fregaderas Aquí sacan las armas Ten cuidado Bueno ahorita vamos a platicar De eso Aquí trabaja Martinoli García Los vamos a traer de hijos Ahora Los vamos a traer de hijos Esto es que si maravillantes Se dice que Martinoli García Son unos pobres pendejos Con carajo con televisión Yo no dije eso A ver Díselos en su cara No ¿Qué tiene? No No se asca ¿Dónde está? A ver No 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 están acá Ahí están los camarógrafos Este Está Martinoli o García Por aquí ¿No los han visto? Es que le deben una lana A este wey Comandante ¿Qué pasó? ¿Qué merece un ex empleado De esta Picha institución? No le hagan caso No le hagan caso Un saludo de siempre Ahora resulta ¿Cómo está comandante? ¿Sí lo conoce? Bien ¿No has visto a los sanguinarios estos del Martinoli García? Se esconde Se esconde Al final ¿Mi compadre Ricardo dónde está? Anda Franco ahorita ¿Dónde anda? Ah Eres compadre Eres compadre Es mi compadre Todos son mis compadres Bueno Gracias oficial Gracias oficial Nos vemos Cuídense Gracias por todo ¿Por qué le das la mano así para que te la besen? No 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 se la puedo dar así No Ya dale Ya nos van a Nada más porque te subes al yate El señor Salinas Ya crees que puedes llegar aquí como jefe Soy jefe Sí Cómo no De todos De todos Le limpias el yate al señor Salinas Ya crees que Ya quisiera Ya quisiera que te invitara un día Estabas allá y no te invitó Esa era la piscina de José Ramón Mira Esa era la piscina Era Cuando llegué yo aquí Ahora es bodega Supongo que Ya ha pasado el tiempo ¿Cuánto pasó? ¿Dos o tres veces? Yo no le renuncié a José Ramón porque José Ramón no es mi jefe Mi jefe Ah que se sabe que tu jefe siempre ha sido José Ramón el dueño de tus nalgas Hijo ¿Sabes qué? Bajan Voy a bajar ahí Llévenme a Fox ¿No? De una vez A ver si Fox Aquí está todo A ver si hay chance No mira José Ramón no era mi jefe Pero Pero para mí Si te tengo que decir algo Scorpión Fue más difícil José Ramón lo vas a ver José Ramón Nada 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 Bueno si voy a verte Está bien Está bien No 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 le dije José Ramón Cállate Cállate Yo le pregunté José Ramón ¿Usted se siente A la verga? ¿Se siente traicionado por André Marín y por mí? Ajá Ahí va salido en reforma. No es documental. Bueno, una presentación periodística. Luego te digo que es periodismo, Escorpión, porque no sabes ni qué pedo. No, pues tú, el periodismo reventador. Yo me acuerdo cuando... Tú no... ¿Cómo se dice? ¿Las piñas? Tú no... Tú no vendes piñas. Tú no vendes piñas, no va a decir que eso, por favor. Bueno, ¿qué te dijo José Ramón Condón? Bueno, nada, nada. Me dijo que todo bien. También que yo le dije, mire José Ramón, debe ser un orgullo para usted que dos personajes como Andrés Maní y David Feitelson vayan a una empresa de la envergadura de Televisa y lleven en árbol en la bandera de su periodismo. Ajá, te gusta la envergadura de Televisa. Ahorita te traduzco, no creo que hayas entendido eso. No, no te... Yo nada más les decía que te fuiste en la envergadura de Televisa porque te encanta. Pero José Ramón, ¿qué te dijo? Que todo estaba bien, que no hay... Ya te perdoné, David, que me dijiste viejo en todos los programas, que me dijiste ardido en todos los programas, que me dijiste envidioso en todos los programas. ¿Por qué eso le dijiste? Hijo de la... Voy a tener que hacer otra comida con José Ramón y escorpión. Qué desilusión, ¿eh? Qué desilusión. Desilusión la tuya. Yo pensaba que había más... La tuya que te fuiste... Más de esos que tienen... Un chin de la presión de la mano. Así, las notas que tienes, pero ni te caben, güey. La presión de... Entonces, ¿qué te dijo José Ramón? No. Ya, ya muere, ya somos amigos otra vez. No, no, no. O corta los, por cierto. A ver, nunca dejamos de ser amigos, José Ramón. La relación... Él dijo que sí. Yo pensaba que éramos amigos. Bueno, supone que éramos amigos, por cierto. Él lo dijo textualmente. Bueno, no, seguimos. En exclusiva, David Fasslinson está en una etapa de negación. Ya está en demencia semina. Exacto. En exclusiva, ¿escuchaste lo que dijo José Ramón? No, 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 no le cambies, no le cambies. A ver, escorpión, yo creo que José Ramón y cumplimos un ciclo. Yo le aprendí muchísimo a José Ramón. Le estoy eternamente agradecido. Pero bueno, es tiempo de soltar las amarras y buscar otros horizontes, ¿no? Y ahora el viento está a mi favor. Fíjate, que parece un color, ¿eh? Parece que... Y ahora el viento está a mi favor. Correcto. Es hora de abrir las alas, de surcar nuevos horizontes como aquí. Ya tan rápido. Hijo de ese pinche Martinoli. No, claro, te la dejó ir en dos segundos. Que lo encuentre yo a Martinoli, de veras. ¿Qué le dijiste de su ya tan rápido? No, 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 no. Ya hablé con él, el otro día hablé con él. Ah, también. Martínoli está nervioso. Andas tú haciendo las paces con todo el mundo, ya te vas a morir. No, 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 no. Le digo, Martinoli y García están nerviosos. No, mames. Sí se va a poner muy cagado ese. Están nerviosos porque... Pues ellos juegan, ellos son en América. Fíjate que lo irónico es el asunto. Ellos están arriba en el rating, son en América, pero cuidadito, ¿eh? Porque ahora venimos con periodismo, ¿eh? Y ahora ya sacaron en Caliente otra vez. Y sacaron... Un programa deportivo más con Martinoli y García y eso sería ridículo. No, además, con todo respeto, es un bodrio de lo que fue en Caliente en su momento. Pues claro, no mames, güey. Viven de Martinoli y García. Claro. Y todos los programas parecen los mismos porque siempre salen los mismos. No, y lo demás, pues con todo respeto, ¿qué es? Bueno, no sé con dónde se quedó Rosique y Carlos Guerrero que hacen programas de... ¿Cómo se llama? De concursos de televisión y demás. Mira que... ¡Atención! ¡Equipo rojo! ¡Equipo rojo! Rosique es un buen periodista con mucha... ¡Era! Bueno, no, 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 bueno, se fue por otro camino, por otro rumbo. Pero a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es concentrarme en Martinoli y García, que los veo nerviosos. Los veo nerviosos. Los veo nerviosos en redes sociales y por acá y que no me dieron una entrevista y que sí vienen una entrevista y esto y lo otro. Tranquilos. Y ahora ya no te van a negar entrevistas ni a ti ni al Marín. Pues no te creas. ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Quién? No, hombre. No te creas, no te creas. ¿Quién te negó? Investiga, investiga bien la federación, quién está por ahí. Pues qué, pues Juan Carlos. ¿Cuándo le dije? Mi otro compadre, Juan Carlos Rodríguez. La bomba. Compadre. Bueno. Les caga a ustedes, pero es mi compadre de pinche alma. No, a mí no me caga. Me parece que Juan Carlos es un tipo muy inteligente, muy capaz. Pero bueno, se rodea de gente que a lo mejor en un momento dado puede decir, no, no, a ese güey no le des entrevistas. Ah, sí. Que no le den entrevista a los seleccionados, que no le den entrevistas a esto. ¿Cómo crees que le van a negar entrevistas a ustedes, güey? A ver. Cualquier cosa y le digo a mi hermano, Emilia Azcárraga. El patrón, por favor. El tuyo, güey. El mío es mi hermano. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Ahora son amigos y enemigos o nada más puros enemigos? No, somos competidores. Somos competidores. María André, te manda saludos. Mi hermano, otro. Dice, bueno, somos competidores. Nosotros aprendimos a competir. Y vamos a competir en televisión. No pasa absolutamente nada. Televisa piensa que con André y conmigo pueden adquirir un poco más de periodismo, de profundidad en sus transmisiones. Adelante. Compitamos. La verdad es que Martino y García hace... Hijo. Martino y García... Y compito grande. Así. O sea, voy con todo. Dime de qué presumes. Te diré de qué... ¡Oh, préstame la mano otra vez! ¡Chica de la madre! Yo creo que finalmente la competencia, lo único que hace es mejorar el producto para el público. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. O sea, ¿quién es la competencia del escorpión dorado? Nadie. Nadie. A ver, a ver. Todos me la pelan. A ver, escorpión. Competencia es que... Con todo respeto. Alguien me llegaron los talones. Con todo respeto, tú al lado de Broso vales madre. ¡Broso qué! Tú al lado de Broso no existes. ¡Broso qué! ¡Broso está reventando a los gobiernos y a todos los que se pasan de corneta! Y tú no tampoco vendes piñas, ¿eh? Pues no, pero Broso está haciendo otra cosa. A mí le gusta el prau-prau. A mí me gusta nada más coger. Cuando tú hables de Broso, dices el señor Broso. ¿Señor Broso? ¿Cuál señor Broso? Maestro de maestros. Volvieras a lo que sale su pinche aroma. Tú todavía te cagabas en los calzones cuando ya Broso era una figura de la... ¡Broso qué! Ah, bueno. Broso que nada más porque te presentaba la Natsa Plus nada más por eso. No, a mí no hagan. ¡Cana exclusiva! ¡Enrique García! ¡Ah, no me hagan! Vamos a competir y va a ser una competencia muy buena, muy interesante entre dos compañías que además están en el momento en el que requieren resultados porque está... La industria, tú sabes muy bien y lo sabes, Scorpion está transformándose. Están apareciendo otro tipo de alternativas más allá de los medios tradicionales, más allá de las televisiones abiertas. Así que es un momento coyuntural muy importante y vamos a competir y que gane el mejor. ¿Cuándo te ibas a imaginar que Televisa aplicó la de... Si no puedes con el enemigo, únetele. No, 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 nadie se está uniendo con nadie. ¡Claro que sí! ¡No, no, 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 no! ¡Unieron a ustedes en sus filas en lugar de tratar de seguir compitiendo! ¡No, no, no! ¡Claro que sí! Eran los dos rostros, después de José Ramón, los dos rostros más pinches aztecos eran el tuyo y el de Marín. Y ahora están en Televisa, cabrón. Está bien, cambiaron los tiempos, comieron las épocas. Deja tú que sean ustedes mercenarios. No, no, no somos mercenarios. Deja tú eso. Que Televisa dijo, ¿sabes qué? ¡Vaca y Pelay son unos pendejos! No, no, no digas eso, Scorpio, no digas eso. ¿Por qué no? Eso dijeron, si no hubieran seguido con ellos. Andrés Vaca es un excelente comentarador. Yo tengo otros datos. No, no, pues qué bueno con tus datos. Para mí Andrés Vaca le puede competir a Martinoli sin ningún problema. ¡Ay, ahora eso dices! Y luego, Ricardo Peláez es también un hombre muy inteligente. Estuvo en la cancha, estuvo como directivo. Es un comentarista que admite la crítica. Y bueno, pues... También yo, él tiene otro concepto de... Eres un estúpido. Perdóname. Bueno, a mí no importa lo que digan de mí. A mí yo estoy diciendo lo que yo pienso de Peláez. Y creo que Peláez puede ponerse al nivel sin ningún problema de Luis García. ¿Y por qué les hablaron a ustedes? Porque no pudieron ellos dos y necesitan... No, no, es que te equivocas, Scorpión. Que ahora vengan. Es increíble, Scorpión. El picho parece muy inteligente. Fáltense con sus manotas y el André Marín con sus pantalones aquí arriba del ombligo. A ayudarles. Pareces muy inteligente, Scorpión, pero no lo eres. ¡Ah, chinga! No lo eres. Yo... Soy más cabrón que bonito. Y veme. No, no, no. No, está bien. Eres bueno cuando tienes al señor Salinas y le besas los pies, jefe. No te arras, no te arras. Porque ahorita vamos a hablar de mi hermano, Ricardo Salinas. Bueno, pero resulta... Pero el punto es... Te estoy echando un piropo, pendejo. Te estoy diciendo que si ustedes no pudieron, ahora los toma aquí para que ustedes les hagan el paro. No, 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 no. Para verse así. ¿Pueden competir? Me estás calentando el palco, que es otra cosa. No, yo no. A ver, yo no soy tonto. Tengo cara de pendejo, pero no lo soy. O sea, no, 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 no. O sea, ¿tú crees que están muy contentos Vaca, Peláez? Sí. Y no sé si llegan más empleados, pero... No, no. Todos ellos... No, claro. El Alejandro que te huyó, inclusive. Todos ellos, ¿tú crees que están muy contentos de decir? Yo creo que sí. Nosotros que ya estábamos como de titulares, ahora vamos a entrar a la banca porque estos güeyes son ahora las nuevas estrellas. Van a fortalecer el grupo. Es lo que ellos... Yo creo que ellos piensan eso. Es un trabajo en equipo. La televisión es de una sola persona. ¿Tú crees que Kikín y Osvaldo están tan contentos de que ya nadie los... De por sí ya no los programaban. Ahora menos. No, son... Kikín y Osvaldo sí los programan. Son buenos. Los programaban. Y bueno, ahora te quiero decir también una cosa, Scorpión, porque ahora sí me va a salir lo Faitelson. A mí me vale madre quién esté contento o quién no esté contento con mi llegada a Televisa. Para empezar. O sea, para empezar. Y segundo, número dos, nosotros llegamos a complementar ya lo que es una gran transmisión porque, a ver, Martín y García tiene un gran estilo. Sí, sí, sin duda alguna y la gente le gusta. Ahí están los números, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero la transmisión de Televisa con Baca, con Peláez y con La Volpe y con Gibran Aragé, no es una mala transmisión. Es una buena transmisión. André y yo llegamos a fortalecerla, a complementarla. ¿Cómo has sentido internamente tu llegada a Televisa? La verdad me han tratado muy bien. ¿No crees que llegaste a mover ahí? No, no, no. A patear dos o tres loncheras. También ellos quieren, ellos quieren eso. Y al buscarme a Marín y a mí, están buscando que lleguemos y a lo mejor de alguna manera rompamos moldes tradicionales, peleemos, generemos controversia, debate. Bueno, está bien, yo lo acepto así. Ahora, todos me han recibido como si fueran unos profesionales. Como si fueran, que no lo son. No, si hay joder, la madre. ¿Ya vas a decir que le vas a la América o todavía te va? Te hacen ahí y te bautizan. Te meten. Contesta, contesta. ¿Ya vas a aceptar que le vas a la América o sea? Te llevan a cuapa y te, y lo sabes que te ponen el agua. No contestas a Bill Faitlinson. Te escupe Reynoso. Bueno, ya. A ver. Qué bueno que es Reynoso y no Saga, porque si no, no vale. No, Saga no me habla, no me quiere. Ah, no, ya también tú peleaste con Saga. ¿Desde cuándo? Pues no sé, yo llegué, digamos, José Ramón, yo en Qatar hace un año a saludarlo. Ajá. Y estuvo muy frío. ¿Nita? Muy frío. ¿Pero en ESPN nunca te agarraste amadas con él o sí? No, no, no. Según yo no. Pero sabes que se enojó mucho por la repercusión después del video. Ajá. José Ramón y yo aparecimos en una, en una, después del video, después de lo que pasó en el video, en el programa alguien en ESPN nos grabó fuera del aire y puso un clip. Ah, viendo, como la reacción. La reacción y hicimos una broma por ahí, porque además, pues el video fue grabado ahí en el, en la sala de talentos de ESPN. Nos dio la mano. Ah, no escucho nada, nada, nada. Después fue a saludar a todos desde la mesa de picante. Mañana hay que decirle a Luis García y a Luis García, nos saludan de mano a Sague. Órale, y pues sí, obviamente está muy, 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 muy reciente. No, ya la desinfectamos y todo. ¿Qué pasó después de la última vez que hablamos y que declaraste tan mal de mi amigo Ricardo Salinas? No, yo no declaré mal de don Ricardo. ¿Ya lo odias otra vez? No, pero es que don Ricardo, con todo respeto, se le... A ver, déjame decirlo, las correctas, correctas, correctas. ¡Poste! ¡Metal, metal, metal! A ver, don Ricardo se olvidó de un incidente que pasó por ahí. Y tú lo envolviste también. ¿Y qué yo envolví qué, güey? Tú ya sabes que te gusta, te gusta llevar, te gusta sembrar, te gusta cizaña, te gusta. Tú me platicaste tu anécdota de cómo te corrió y después Ricardo se encabronó. No me corrió. Te corrió y te contrató después, pero te corrió primero. Bueno, si primero dijo que estaba yo fuera porque había hecho un editorial por ahí que lastimaba a Moisés Saba, su socio y presidente del Morelia. Tú te vas, te dijo. Así me dijo, pero José Aragón enseguida se quedó platicando con él y después nos dijo, si ustedes consiguen el perdón de Moisés, no el de la Biblia, Moisés Saba, que el padre descanse. Si ustedes consiguen el perdón de Moisés, los perdono. Y nada más, fue así. Ya, recontratado automáticamente, pero te corrió y lo platicaste y se encabronó y dijo, no seas mentiroso. Él dice que no. ¿Cómo le caería una demanda, te dijo y te cagaste? Pero, pero, ¿por qué me va a demandar? Por levantarle falsos a Ricardo. Pero tenía todo el derecho de correrme. Oye, ya, tú eres el que maneja el Twitter de Don Ricardo, ¿verdad? Se ve que... Él lo maneja solo. Tú eres Don Richie, ¿verdad? ¿Tienes otros datos? Pues yo. Después de ese incidente que se vio molesto, después se hablaron, se contactaron, ya hicieron las cosas. No, 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 mira, yo lamento mucho que Don Ricardo haya sido uno de los pocos personajes que no quiso estar en la serie de José Ramón Fernández que va a presentar ESPN. Ah, va a haber un documental. Un documental se llama José Ramón Fernández. Se llama José Ramón Fernández o se va a llamar el protagonista. Y bueno, el único que no quiso estar es... ¿Ricaros Salida? ¿Dónde está? Mira, yo antes de entrar a trabajar en Televisa, yo le pedí a Bernardo Gómez que me ayudara para conseguir a Emilio Azcárraga y lo consiguió. Emilio va a aparecer en el documental y Ricardo Azcárraga no quiso. ¡Oh, vale! Eso está tan raro, ¿no? Pues pregúntale tú que tienes que limpiarle su yate cada jueves. ¡Gracado! Sí, pues déjame ver. ¿Habías visto el desmadre que le dejé? No más lo ponía. Y no, que estoy limpiendo mis fluidos. ¿Ya son amigos otra vez o no? ¿Quién es? Ricardo y tú. Yo nunca he sido... ¡Ah, me excusiva! Dice que lo que te caga. No, a ver. Yo admiro a don Ricardo Salinas Pliego, soy un admirador de Ricardo Salinas Pliego, de su obra como un gran empresario y nada más. Y punto. Y tengo un gran respeto hacia él. Y me gusta la controversia y veo que a él le gusta también la controversia. Pues no pasa nada. Yo lo he criticado como dueño de equipo de fútbol, nada más. Y no tiene uno, tiene varios. Ah, ¿cuáles son? Pues mira, está el Pueblas, el Mazatlán, el Atlas y el Santos. ¡Qué mamen! Multipropiedad a huevo. Así somos los vergas. Te digo que todo lo malo que hace Salinas se lo convierte en bueno. Bueno, ¿cuánto te pago? No te alcanza. ¿Sabes qué te criticó la última vez? A mí me dice aquí a nombre de don Ricardo. Grupo Salinas. Lo último que te criticó fue tu tuit sobre la igualdad salarial de los hombres y las mujeres en los deportes profesionales. ¿Por qué? Pues no sé, puso una expresión así de cuando tú pusiste, ah, ¿qué va a pasar con los equipos de fútbol? ¿Deben de ganar lo mismo las mujeres en el fútbol que los hombres en el fútbol? Sí, claro. ¿Por qué? A ver, pero tú no entiendes. ¿Tú crees que le van a pagar a alguien lo mismo que a Guignac? No, 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 pero tienes que, a ver, de veras, yo no sé el, cuando... No me faltes a la respuesta. No me faltes a la respuesta. Cuando llegaste a la repartición de cerebros, te dieron una máscara, escorpión. Claro, claro. No, 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 denle la máscara, no le den el cerebro al señor. A ver, tienes que entender que lo que se trata es de acuerdo a lo que produce la industria. Ajá. Igualar el sueldo de acuerdo a lo que produce la industria. Eso significa que sí o sí las mujeres tendrán un incremento en su salario, que es importante dárselos. Ajá. Yo entiendo muy bien que hoy no pueden ganar el mismo volumen que ganan los varones jugando al fútbol. Porque la industria del negocio... Ah, porque crees que son inferiores. No, la industria... Es no exclusiva, da mi parte de su crees que las mujeres son inferiores. No, hijo, y ahí levitas, que veo peor de todo. ¿Tú tienes hijas deportistas? Sí, claro, mi hija Dafne jugaba a waterpolo. Ajá, sí, de acuerdo. Pero eso no se... Eso en Estados Unidos es amateur, ¿eh? Discúlpenme por todo lo que le he dicho. ¿Por qué? No me vaya a malmirar en las navidades que vienen. ¿Por qué malmirar en las navidades que vienen? Joder, mañana. Ya, tranquilo, señorito, tranquilo. ¡Uy, qué la chingada! No, cabrón, ¿sabes qué? Si llegas, vayas llegando a toda mi casa, prepara una escopeta de este tamaño. Hasta ahí llegaste. Oye, ¿sí te están tratando como estrella o no? No, yo no soy estrella. No, no, te dije como estrella, como si fueras estrella en el caso. No, no, para nada, para nada. Yo soy este... Mira, te presento, esta es la escuela... Nunca has ido... Mira, traigo a David Feitersson, díganle lo que quieran. Vámonos, que nos van a chingar. ¡Adiós! ¡No mames! Cántame una canción de la América. ¿Cuál quieres? La de la América. Una para David, la que quieras. Una que le dedicas. Qué bien, David Feitersson. ¿Cómo estás? ¿Ya conoces al escorpión parado? Juan, desde que tengo ocho años. ¡Eso! Desde chavito. ¿Cómo andas en tu matrimonio ahorita? No, muy bien. ¡Ah, excelente! Ahorita te consigo una canita... No, no. Lo que pasa en Pedregal, se queda en Pedregal. ¿Quieres que también yo salga con Maxim? No, mi madre. No, 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 yo no. Sin miedo al éxito, mujer. No, no, para nada. Por ahí no me lleves, escorpión. Me están tratando bien, me están respetando, me están... Están, este... Están reconociendo lo que ha sido mi trayectoria. Y bueno, la verdad es que estoy muy feliz. ¿Te dieron una oficina? Sí, claro. ¿Y más grande que la de quién? No, no, es un cubículo como cualquier otro. Al lado mío está Enrique Burak. Está... ¿Cubículo? Ah, mi secreto, ¿a poco lo tienes allá al lado? ¿Quién es tu secreto? Enrique Burak. Ah, sí, no, 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 yo no sé eso. Este, yo creo que también Burak te mete un balazo. Ya, ya nos presentamos. Pero, este... España ya me presentó como a los ruso. Está... Estoy cerca del ruso Samo Hilni, ¿lo conoces? Oh, sí, gran periodista. De gran trayectoria. Bueno, pero es... Si te dieron un cubículo del mismo tamaño que el ruso, sí reclama. No me he dado cuenta que estoy sentado en el mismo auto con un presidente de un equipo de fútbol. ¡Vaya! ¡Qué bajo ha caído el fútbol, Dios mío! Dirígete a mí como señor presidente. Los hermanos, este... Señor presidente, se dice. Los hermanos, este, pin y panos. ¿Cómo es? Chon y Chano. Los hermanitos presidentes de un equipo de fútbol. ¿Cuántos hermanitos? Yo no tengo hermanos. Yo soy de un dios. ¿Y el whatever tomorrow? Es mi, es mi mascota del peluche Caligari. Está bien, está bien. ¿Cómo ves? No, está bien. ¿Sí le vas al peluche Caligari? No. ¡Apréndete! Todos y caballeros, todos y todos, los mejores clubes del mundo, el momento de la casa del chen de las luches, el peluche Caligari. Vamos, peluche Caligari, tú eres la alegría de mi corazón. Vamos, peluche Caligari, este día te quiero ver campeón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama el equipo? Peluche Caligari. ¿Y por qué lo pusieron así? Pues porque es la combinación de una pinche serie jodida. ¿Y qué tal Piqué? El buen pedo está trabajando en España, no me interesa. Vi que fuiste a la entrevista de la Liga de España. Sí, para eso. Somos hermanos. Oye, pero periodísticamente yo te hubiera matado. ¡Ah, chingada! ¿Ahora por qué, Maxi Buzal? Porque resulta que llevas más entrevistado a Piqué y no le preguntas de Shakira. ¡Ah, ya eres madre! ¡Ahora resulta que lo entiendo! A ver, Maradona va a entrevistar a Saradona y no le pregunto de las drogas. ¡Ahora resulta que el David está interesado en la vida rosa de los periodistas. Quiero que le preguntes a todos los pinches vudolistas de ahora en adelante, de sus esposas y de sus novias. ¡Ah, pero de Piqué es un escándalo mundial! ¡Ay, por favor! ¡No te arras! ¡Otro más! ¡Ya, denle un abrazo a David Guésar! ¡Yo que no le den entrevista a Piqué! ¡Déjame aquí en la iglesia, por favor! ¡Para que rices! ¿Cómo ves el peluche Caligari? No, muy bien, muy bien. Veo, veo... La verdad, en mi vida he visto un partido de la... ¿Cómo se llama la chingadresa? La, perdón, la Kings League. Pensé que lo había visto todo, pero si el Whatever Tomorrow y el Escorpión pueden ser presidentes de un club de la Kings League, yo puedo bailar como el mismísimo Mikhail Niksson... ¡Babrishnikov! ¡Babrishnikov! ¡Báilale! Te voy a dar la exclusiva y dime qué es lo que opinas. A ver, primero si latinas, ¿quién pondrías o quién te imaginas que escogeríamos de director técnico de nuestro equipo? ¡Pistas! Director técnico... ¡Exfutbolista! Sí, Isaac Terrazas. Jugó también en Chivas. A la vez, mercenario como tú. Ramón Ramírez. ¡Ah, ya sé quién es! ¡Eso es! ¡Punto para la vea! No, no, pues qué finche. Solamente necesitaste 15 para esto. No, no, no. Oye, ya hable con el colombiano, que le mande saludos. Si se portan bien, hasta yo me voy a meter a jugar. No, penche liga bananera. ¿Qué liga? ¿Cómo se llama? ¿Kings League? ¿Qué liga bananera? ¿Banana, Vick? ¡Banana, Vick? ¡Banana, Vick! ¡Ah, en exclusiva se burla de una de las propiedades de sus patrones! ¡Ah, sí, también lo tenemos! ¡No, no, 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 no! ¡Van a pasar por Vick, cabrón! En una de esas hasta tú terminas narrando, güey. Ya no sé. Va a salir en la jugada, va a salir en más deporte, va a salir en Vick. No, no es una mala liga. No es una mala liga. Hay que darle el tiempo y hay que realmente analizar. ¿Ya tan rápido, David? No, no, no. Ya donde he preguntado a otros periodistas de Televisa, si les dicen y les dan líneas y todos siempre me han dicho que no, pero después salen a tuitear. Entonces, dime, ¿te marcaron líneas y te dijeron, oye, ese más suavecito con el América? No, nada, nada. Y ahora, fíjate que hace un par de semanas me tocó el up front. ¿Quién te tocó? Eso está mal, ese es acoso el laboral. Me tocó estar en el up front con Katy Perry, que vino a cantarle ahí a los clientes de Televisa. Ajá, ¿y cantaste? Y no pude acercarme a don Emilio, a don Emilio Descárraga. Ajá. Y le dije, vamos a seguir criticando fuerte a la América. Me dijo, no tengo ningún problema mientras digan la verdad. Tengo la piel gruesa, me dice Emilio. Cada quien tiene su verdad. ¿Nunca vas a aceptar que te tire en línea David Feintelsov? No, yo no. Más tarda un pinche cojo que el hablado. Perdón, perdón. La idea es esa. Mira, yo creo que no me contrato a Televisa para marcarme en línea. Yo creo que me contrato a Televisa para que yo siga siendo el mismo que he sido toda mi vida. Entonces, no sé de qué estás hablando. Oye, ¿nunca te llevaste mal con André? ¿En todo este tiempo de dimes y diretes? Sí, tuvimos nuestra diferencia un poco porque él sintió que me cargaba mucho el lado de José Ramón, del rompimiento. Pues sí, pero bueno, mira, no pasa nada. En la vida no hay que guardar rencores, Scorpio. Ya son amigos otra vez. Es como si tú guardaras algún tipo de diferencia con gente que ha sido... ¿Como quién? ¿Nombres? Luisito Comunica. ¡Ese me la pela, es un pendejo, se sabe! No, es porque compartes el peinado, nada más por eso lo defiendes. No te van a decir, no te han dicho ahora que estás de este lado, los aztecos o ESPNs. No, pero ni te he preguntado. Nada. ¡Sálvame! ¡David, llévame contigo! Ah, eso. Bueno. ¿Ves? Sí, he recibido muchas llamadas. Yo creo que mucha gente se confundió pensando que yo iba con un puesto directivo a Televisa, lo cual es mentira. Yo vi como un... ¿Empleado cualquiera? Un empleado más, por supuesto. No, no, no. Un chepeón. Bien pagado, pero, 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 un bien paga. Pero, pero... Ajá. Digo. ¿Quieres tener algún día un puesto directivo ahí o no? No, no me interesa a mí eso. ¿Por qué no? Porque soy periodista y me gusta ser periodista. Pues sí, ¿no puedes ser jefe de información? No, muchas gracias. Es un periodismo. ¿Sabes cómo le dicen a los jefes de información en Televisa y en TV Azteca? ¿Cómo? El pavo. A ver si llegan a Navidad, güey. Oye, vamos a ser campeones del mundo. ¿Campeones del mundo de qué, Scorpion? Ah, no, no que los televisos todos dicen que vamos a ser campeones. Ah, no, pero ¿qué campeones del mundo de qué, por Dios? ¡De fútbol! Yo hablé con José Ramón y me dice, José Ramón, oh, México, solamente que sea campeón de la Copa América, digo, José Ramón, el que se fue a Televisa soy yo, no usted. Y luego me dice, solamente que lleguemos a semifinales del Mundial del 2026, digo, José Ramón, el que tiene líneas soy yo, no usted. Dame tus redes sociales, tengo entendido que es David Feitelson, te amo, Televisa, arroba. David Feitelson, arriba en América, Televisa, punto, con man, es cierto. ¿Cómo se llama? ¿Tenías tu arroba con ISP, no? Sí, ya lo quité. ¿Lo cambiaste? Lo cambié. O sea, ¿cambiaste el nombre o te cambiaste el ruenta nueva? Arroba David Feitelson, guión bajo. ¿Cuenta nueva? La misma cuenta, la misma cuenta. ¿Ah, así te dejaron? O caray, pues esos son mis seguidores. ¿Tú crees que yo no, antes de llegar a ISP no existía o qué? Pues tú, ¿tú pa' qué le pones ISP antes? Ah, bueno. No, porque, a ver, a ver, a ver. No, no me señales con tu dedo de pinche salchicha. Los contratos, acuérdate, ISP es muy celosa de sus contratos. Te pide, cuando te contrata, es dueña hasta de tus calzones. Tú no usas, pero bueno. No, mira. Qué buenísimo, mira. Mira, David. ¡David! No quiero verme. Velo, te está hipnotizando. Son miseria. Péstame, toma. Te sigues de las redes sociales y te deseamos que te vaya variado. Volví a cometer el error de subirme con el escorpión. Ojalá alguien te pegue en el camino para que te vuelvas más popular. Y voy a volver con el escorpión el día en que le ganemos el rating a Martín Ori García. Órale. ¿Está? O sea, nunca. Cuando seamos campeones del peluche caligar. O si te vuelve a pegar por el tema blanco. No, eso sí, eso sí. Oye, ¿y el peluche caligar cuándo debuta? En enero o febrero. Depende. ¿Me vas a invitar a la inauguración? A huevo que sí. Bueno. Hasta te voy a mandar tu jersey XXXXXL. L, exactamente, bro. Más o menos, para que vayas midiéndole cómo está la cosa. Nos despedimos con el reviento de guerra, ¿te lo sabes? Peluche del estuche. Eso. De veras, lo que tiene que hacer uno por la papa. No lo gritas con sentimiento. Pero, ¿cómo se llama peluche caligar y sí? Peluche del estuche. Ah. ¡Peluche del estuche! Eso. ¡Peluche del estuche! 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 ¡Peluche del estuche!